La izquierda de Fidel Suárez, gol de Universitario a los 3 minutos y medio, ahí está la repetición Con curva, con bajada, con caída, gol de Universitario Se había puesto la nota de alerta en el primer tiempo Suárez con la ejecución de un tiro libre Y justamente yo le dije que el peligro no ha terminado aún, ahí está Suárez, y Suárez convirtió el gol Sin carrera prácticamente, es el Solán el que amaba hacer la carrera para el tiro Y con dos pasos Suárez pone el gol de Universitario de Deportes Un nuevo gol de tiro libre que recibe González en esta Copa Libertadores Requena, Temo, vean dónde está Manacero ahora, sube y baja incansablemente Pone, pelota para picada para Dalot, es muy rápido este hombre de cristal De acá atrás a del Solán, vean ustedes, choque en la parte posterior de la red Alguien gritó gol Cambio de punta, ahora está para la derecha Todo el primer tiempo jugó recostado sobre el lateral izquierdo Se produjo el cambio, salió Bonet, ingresó Loyola Se recuperó para el fútbol Bonet Luego de su gravísima presión que lo mantuvo alejado por un buen tiempo de los gramados Ahí está Miguel Suárez colocando la pelota de una manera tal que le permite el efecto de su pierna izquierda Ahí va el balón Cabezazo que se pierde fuera del campo Ahí está la repetición señoras y señores Entró con todo a cabecear ahí del solar Libre Totalmente libre Ahí está el balón Briseño Y... Gol de universitario Qué tal peinada de Briseño A los 11 minutos y medio Vean ustedes Qué bonito el cabezazo Gran gol de Briseño Qué linda peinada Se la ganó al arquero Lamentablemente y no tuvo defensa Vean El arquero donde salía Y en la peinada se la ganó colocando la pelota en el fondo del arco Dos a cero Se hace más difícil ahora para Cristal el ascenso Mostrando en esta acción además su capacidad goleadora Jugenada de Briseño Un hombre que reclamábamos Tiene que jugar más al ataque Y no como a veces salía a defender Briseño salió ahora a atacar Pone su gol Es un hombre muy importante cuando sale en esta función ofensiva Se cayó solo Puchungo El viento Había una Intervención ahí de Rey Muñoz Frente a Relucea Y lo derriba Ahora sí, Roja Lo derribó El problema de siempre a Relucea Se olvidó de las tarjetas rojas Eso fue una agresión No fue falta Ya se había desprendido de la pelota el jugador de Rey Muñoz Hacía rato Un buen marcador de punta que se enfoca constantemente a Relucea Ahí está, vean ustedes la repetición Después de que se había desprendido de la pelota vino el Pau Y ciertamente lo que menos le conviene a Cristal es tener expulsados Luego jugará en Argentina y va a necesitar los puntos con esta derrota Va a cobrar Fidel Suárez atención, vean ustedes El área poblada de cerveceros y cremas La pelota picando Griseña otra vez Ahí está la repetición Otra peinada Le falló esta vez Le pasó muy cerca pero tuvo intención de peinarla al mismo palo Chávez arriba Y este adelantamiento de volantes y de defensores laterales de Cristal Pueden crear la situación propicia para el contraataque de Universitario Deporte Si sabe hacerlo Ramírez Requena Rey Muñoz Por diseño Pierna fuerte de Arteaga Cervera Va a haber cambio en Cristal Atención Rey Muñoz Se desprende Se va solo Se va solo Pelota hacia el centro ¡Y gol! De Fidel Suárez ¡Gol! Fidel Suárez A los 21 ¡Gol! De Suárez Gol de Universitario ¡Tres! ¡Tres para Raúl! ¡Cero para Cristal! ¿Cuestan que como anticipándose a lo que iba a suceder? Se decía que este adelantamiento de laterales y de volantes Estaba creando el espacio suficiente para el contraataque de Universitario Y así rapidísimo Con la viveza de Rey Muñoz El pase perfecto hacia él Y el centro medido a la entrada de Suárez Parado el arquero Sin acción Yo creo que ya Cristal con esto Está liquidado Vas a ver El mejor hombre del campo de Cristal Vas a ver Manasero Va a ingresar con el número 21 Mario Lobo El argentino Lobo Tiempo Luis Ángel A los 21 minutos y medio 21 minutos y medio Se produjo el tercer gol de Universitario Deportes Bueno ingresa Lobo por Manasero Con lo cual jugará Simple y llanamente a poner las pelotas en sus delanteros Cristal Va a jugar con tres punteros y un centro delantero Ahí perdieron la calma totalmente los jugadores Agresiones Quizás el pote de Bicolea El tuyo todo sale El tuyo todo sale El pote de Bicolea Señoras y señores Se prendió la mecha Se prendió la mecha Qué lástima realmente Una agresión Una agresión Ahí perdieron la calma totalmente la gente de Sporting Cristal A Suárez le dieron un puñete en la cara O la decía tratando de calmar a sus hombres T Cisco T десят Tippedo Tiempo T закончa Tינו